Lo que entendemos que pretenden es evitar que el Gobierno pueda gobernar, porque están ustedes intentando reformar el artículo 49 de la Ley Orgánica del Estatuto. Si ustedes consiguen aprobar esto, lo que estarían haciendo es quitar esa excepcionalidad y esa urgencia que tienen los decretos ley. Entonces están ustedes desvirtuando el artículo 49 de este Estatuto que tanto aman y que tanto quieren. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Hay que respetar el Estatuto? ¿Hay que cumplirlo o no? Porque si hay que cumplirlo y ustedes exigen un dictamen al Consejo Consultivo, se están cargando del artículo 49. A ver si sus juristas se esfuerzan un poco, hincan los codos y estudian un poquitín. Porque esto no se puede hacer, es inconstitucional, es invadir competencias. Entiendo que a ustedes esto les puede dar igual, pues están acostumbrados a hacerlo. Ya lo hicieron en la pasada legislatura. En la pasada legislatura invadieron ustedes todas las competencias, conculcaron todos los derechos y convirtieron la bancada azul en algo parecido a la barra de la taberna del planeta de Tatoine. Entonces, no vengan ahora ustedes aquí a intentar frenar la acción de un gobierno que tiene más dignidad que la que tuvieron ustedes cuando estaban gobernando. Decía el señor Castells, el ordenamiento jurídico nomás es un instrumento, pero esta es una iniciativa de calado político. Como ve, se lee en catalán perfectamente. Bueno, yo le diría que el ordenamiento jurídico no solo es un instrumento, es que es el instrumento. Si no tenemos un ordenamiento jurídico, si no tenemos un marco que regule nuestra actuación, entonces ¿qué va a ser de nosotros? Dijo ya en su momento nuestra diputada, la señora Rivas, que esta proposición de ley que presenta el Grupo Mixto se produce después de que las funciones encomendadas de este Parlamento hayan sido usurpadas en multitud de ocasiones por la señora Armengod y sus socios socialistas, comunistas y separatistas, con un desprecio absoluto hacia la democracia y todo lo que ello supone.